Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando. Como canta Viña ahora. Gracias doy a la desgracia. Gracias doy a la desgracia. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Gracias doy a la desgracia. 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 Gracias doy a la desgracia.